Las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción continúan dejando buenos resultados según las instituciones de seguridad y han informado de diversas capturas de pandilleros en distintos puntos del territorio nacional. En el cantón Jocotillo del municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, ubicaron a un sujeto en posesión de un revólver sin la documentación legal respectiva, posee tatuajes alusivos a la estructura criminal MS-13 y fue entregado a la PNC. En acciones de la guerra contra las pandillas, personal del regimiento de caballería ubicó en la colonia San Ignacio Zacacoyo, La Libertad, a una mujer miembro de la MS-13, quien ya está en manos de la Policía Nacional Civil. Además, en Ayutuxtepeque se capturó a Christopher Alexander Velázquez, alias OSA, gatillero de las 18 revolucionarios vinculado a múltiples homicidios. Además, mantenía amenazados a los habitantes y recolectaba el dinero de varios apartamentos que eran alquilados por la pandilla en la Santísima Trinidad. Será procesado por agrupaciones ilícitas y la investigación determinará su responsabilidad en otros delitos. Según información policial, a este delincuente le esperan más de 30 años de cárcel. Los elementos de seguridad no descansan en el combate contra las estructuras criminales con el fin de garantizar el bienestar de los salvadoreños. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.